... ... ... Creo que debería subirlo... ...ahí para mí. sí... ...pero creo que le falta un filtro blanco y negro... Esto es hermoso porque mi vida tiene que estar compartida en las redes sociales Hasta lo más pequeñito tiene que saberlo al mundo porque si el mundo no sabe mi vida no vale nada Las redes sociales nos han hecho tan grandes que ahora somos diminutos ¿Qué tal? Gracias por visitar este video en el cual vamos a discutir un poco acerca de redes sociales Más que nada esos aspectos negativos en los que a veces no nos ponemos a pensar cuando las utilizamos ¿Pero qué tendrán de malo las redes sociales? Después de todo, ingresas, estás en línea un rato, revisando fotos, publicaciones, unos cuantos memes, envías unos cuantos mensajes ¿Qué puede salir mal? El sitio web al que podríamos considerar como el pionero del social networking sería a Six Degrees Esta página tuvo su auge entre 1997 y el año 2000 Actualmente existe y es muy curioso porque tienes que registrarte con un código de invitación Entonces es acá como un rollo súper exclusivo, muy curioso que funcione de esta forma Sin embargo, el verdadero auge de las redes sociales llegó con Facebook en el año 2007 específicamente ¿Por qué? Si fue creado en el 2004 Bueno, porque para el 2007 ya había traducciones para más idiomas importantes como lo eran el español Y poco a poco fue sumando una gran base de usuarios Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, dijo alguna vez La web es una creación social antes que técnica Con esto quiero recalcar uno de los puntos más importantes de las redes sociales Porque a pesar de que en cada una de ellas podemos hacer una infinidad de acciones Se mantiene el principio fundamental La socialización Por ejemplo, Twitter es un sitio de micro blogging en el que podemos estar en interacción Ya no solo con las personas, sino con la información que nos están transmitiendo Instagram, por otra parte, me parece un sitio de fotoblogging Y Facebook... Mmm... Que difícil es Yo de entrada les digo Detesto Facebook Me parece un sitio desordenado Donde es muy fácil volverse loco Y donde la entropía de la información se ha roto por completo Entendemos por entropía un límite para comprimir datos Y entre tanta información que nos arroja Facebook Este límite se ha roto Porque entrar a Facebook es como nadar en un mar Donde no sabes si te vas a encontrar noticias falsas Noticias que te pueden ser útiles Publicaciones irrelevantes Publicaciones que te pueden aportar algo Memes Más memes Más memes Es que Facebook es como un centro de memes Y la decisión de atiborrar la plataforma Es porque Facebook quiere convertirse en WeChat Sí, WeChat Esa aplicación de la que hubo comerciales en la televisión hace muchos años Escucha Utiliza WeChat para mensajes de voz y videollamadas gratis desde tu smartphone We love We share WeChat Pero, ¿qué tiene de relevante WeChat? Vamos a comenzar con que es la red social más popular en China Prácticamente WeChat sirve como Uber, como Tinder, como Facebook, como Twitter, como Instagram, como Whatsapp Todo en una sola aplicación Actualmente tenemos Facebook Marketplace, Facebook Dating, Facebook Watch Todo metido dentro de la misma aplicación Donde ya tienes un feed, donde ya tienes búsqueda, donde ya tienes páginas, grupos Es un desastre Pero, vamos a suponer que en el futuro se ordenan estas funciones Están a tu alcance, son bonitas, no hay ningún problema ¿Las usarías? ¿Reemplazarías esas aplicaciones con las que ya haces esas cosas? ¿Para hacerlo ahora en Facebook? Y vamos un paso más allá Facebook tiene un proyecto con el cual quiere agrupar tus chats de Instagram, de Whatsapp y de Messenger Para que puedas responder cualquiera de los mensajes de esas aplicaciones en cualquiera de ellas O sea, responder un Whatsapp desde Instagram Responder en Messenger un mensaje de Whatsapp Un poco confuso, pero el punto es que tendrías todas las conversaciones a tu alcance Ahora supongamos que Whatsapp dice Oye, ¿por qué no metemos ya de una vez Instagram y Whatsapp dentro de Facebook? ¿Estarías dispuesto a abandonar estas aplicaciones individuales y a usar solo una? Sí, podrá ser muy cómodo, pero yo me lo pensaría dos veces Porque significaría que Facebook ya sabría absolutamente todo de ti Todo lo que subes, todo lo que haces Ya comienza a sonar como película de ciencia ficción, ¿verdad? El problema es que Facebook no es un lugar confiable para tu información personal Hay que recordar el caso de Cambridge Analytica Hay que recordar que a principios de marzo hubo un problema en el cifrado de las contraseñas de usuarios Y a principios de abril hubo más filtración de información de los usuarios Eso es algo fundamental para la minimización de las personas en las redes sociales ¿Hasta qué punto llegamos en el que nuestra información va por allí así, de un lado a otro El acceso a quienes somos? Y claro, podrás decir, bueno, solo es Facebook, ¿qué más da? El problema es que Facebook es dueña de Instagram y de Whatsapp Whatsapp, vale, es mensajería instantánea, no es red social Pero es importante, ¿cuánta información no envías por ese medio? E Instagram también es una de las aplicaciones más utilizadas Y podrás decir, bueno, hay otras redes sociales Claro, pero ¿hasta qué punto Twitter va a tener los mismos problemas de privacidad? Oye, pero yo no tengo información que le pueda importar a alguien No soy nadie importante ¿Qué problema tengo con que mi información vaya por allí? ¿Por qué no serías importante? Eres un ser que piensa, que siente, que actúa ¿Hasta qué punto nos han llevado las redes sociales de menospreciarnos? De menospreciar lo que podemos ofrecer a los demás De lo que nuestra información vale Sigmund Bauman en su libro Amor Líquido Habla sobre el valor de las personas Vamos a explicarlo para que entiendan a qué se refiere No vale la pena salvar a 50 personas Si 5 tuvieron que morir Claro, suena razonable, ¿no? Suena eficiente en la lógica Dices, bueno, pero estás salvando a más de las que sufren Claro, sí, es la ley del bien común El problema es que esas 5 personas van a sufrir Y sufrir es un acto deplorable para cualquier ser humano Pasa lo mismo con la privacidad de datos Tus datos valen porque son tuyos, son de una persona Entonces no deberían estar por allí dando vueltas así como así Una consecuencia más de la minimización de los usuarios es la saturación en internet Esto es un gran problema Ya hace un momento comenté acerca de la entropía de la información Va ligado Internet nos ha hecho emisores emergentes Esto quiere decir que ya no solo nos sentamos en la cajita A ver lo que otros nos quieran mostrar Aquí no solo podemos interactuar Podemos crear nuestros propios contenidos Y hay un gran problema Porque ¿cuántas veces no hemos hecho cosas que no valen la pena? En verdad era necesaria esa story donde apuntas a tus pies Y le pones un reloj y dices que estás llegando a tal lugar Pero no muestras nada del lugar Ni siquiera cuentas algo interesante Y no podemos obviar que el ser humano tiene un apego inherente a contar y a escuchar historias Cada meme que compartes, cada story que publicas Cada cosa que ves en internet cuenta quién eres, qué te gusta, quiénes son tus amigos El punto central de esto es que medites qué estás publicando ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Muchas veces subimos cosas porque estamos aburridos Pero ¿por qué antes de quitarte ese tiempo haciendo algo que no vale la pena, que es efímero? ¿Por qué no invertirlo en algo que te aporte algo más interesante para ese momento? ¿Por qué no pensar qué le estamos contando a los demás? ¿Por qué no buscar mejores formas de hacerlo? Y más importante aún, ¿por qué no contarles cosas que realmente valgan la pena? A veces ni nos damos cuenta Pero estas prácticas ayudan tanto a que hagamos tan chicas ciertas acciones importantes en nuestro día Por ejemplo, cuando estás con amigos y empiezas a revisar las redes sociales Y otro más que es mi ejemplo favorito La comida ¿Por qué la necesidad de tomarle fotos a la comida? O sea, la comida es para comerse Sí, ya sé que estoy siendo muy redundante, muy cacofónico Pero es que es la verdad, o sea, hay gente que se vuelve loca por tomarle una foto Antes de empezar a disfrutar Sí, hay comidas que se ven muy bonitas, lo reconozco Es extraño, ¿no? Pero, por favor, hay que darle el valor que se merece Llegados a este punto, quiero que estés consciente Para que la siguiente vez que ingresas a Facebook Pienses que estás vendiendo tu privacidad A cambio de unos cuantos memes Así que hemos llegado ya al final de este bello video Y de verdad espero que tengas una mayor responsabilidad A la hora de navegar en redes sociales Que hayas aprendido algo y que te hayas divertido No te olvides de dejarme en los comentarios Qué opinas acá abajo Respecto de las redes sociales Creo que es muy importante tener un debate sano Para que las usas, por ejemplo Yo normalmente Facebook lo mantengo suspendido La escuela es como que lo único que me mantiene atado A seguir manteniendo la cuenta activa Y en Instagram, pues procuro subir unas fotos bien trabajadas De calidad También las stories Normalmente hago spam de estos videos Si llegaste a este video y a este punto por mi spam Mira, besos para ti, bebé Gracias por darle la importancia que se merece Y si no, pues que esperas para seguirme en Instagram Mira, puros contenidos de calidad Pura calidad Comparto música Creo que es lo que más me gusta Y creo que es un buen medio para hacerlo Así que yo me despido Hay que seguir haciendo contenidos Chao 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 Chao